Yo creo que este encuentro noveno de reconciliación, que es una iniciativa del Senado de la República y que hoy lideró el presidente del Senado de Efraín Cepeda, es muy interesante y como lo decía en mi intervención. ¿Por qué? Porque volver a la conversación, volver a escucharnos y sobre todo no escucharnos nosotros mismos en los territorios, sino que nos escuchan las autoridades que de alguna manera tienen la competencia de legislar, de hacer las políticas públicas o de administrarlas. De todas maneras, nosotros creemos que este es un espacio que debe seguirse difundiendo y haciendo, no solo en unas regiones específicas, sino allí, monte adentro, donde la guerra puso su accionar, donde hoy el proceso de paz tiene que ser implementado, empezar a conversar, empezar a dialogar, empezar a escucharnos entre nosotros mismos, porque como yo dije también, ni la paz ni la reconciliación se decretan. Se construyen día a día y desde los territorios y con los territorios. Y es escuchando a la gente del territorio, es escuchando los diferentes contextos de las regiones en que Colombia está identificada. Y llevar esta voz al Congreso de la República, donde los congresistas, donde los representantes a la Cámara y los senadores tienen que afinar todas las herramientas para poder implementar estos acuerdos de paz de La Habana, que no es solo con las guerrillas, sino también con todos los demás actores del conflicto que tienen que dejar las armas. Y que además nosotros como sociedad civil vamos empujando a través de la organización social, de los liderazgos sociales que pedimos que no se sigan matando líderes en Colombia. Pero que esto que nos llevamos nosotros hoy como conclusión de este foro es la necesidad que tiene la gente de hablar, de ser escuchada y de ser escuchada justamente desde lo local, desde los alcaldes, los gobernadores, el presidente, los ministros y sobre todo y ante todo los congresistas que legislan sobre las políticas públicas. Yo creo que vamos en buen camino. Me parece interesante que podamos seguir abriendo estos espacios de diálogo en lo regional y en lo nacional y que realmente si las personas que sobrevivimos al conflicto armado somos el centro del conflicto, somos el centro de... Fuimos el centro del conflicto y hoy somos el centro del acuerdo de paz, deberían abrirse estos espacios en el Congreso para que la voz pública y política transformadora de las personas sobrevivientes en los territorios la llevemos allí y ayudemos a dar esa mano de seguir haciendo el diálogo por la paz y la reconciliación. Yo creo que hay que desarmar los espíritus, también hay que desarmar la palabra, pero también la paz se consigue y se construye con inversión social. Por eso es importante que tengamos toda la responsabilidad de construir la paz y la reconciliación día a día.